Desarrollar un verano que se caracterice por un ambiente familiar afable y de armonía es el propósito de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma. Para los meses de julio y agosto, múltiples son las actividades previstas a realizar. Entre las más significativas, sobresalen espacios para la recreación de jóvenes y adolescentes, los tradicionales cursos y campamentos de verano, así como festivales deportivos. Bajo el eslogan Verano 2019 Vívelo, también se prevén actividades de senderismo, sobre todo por sitios de alto valor histórico y reservas naturales del territorio. Para cumplir tal propósito, se cuenta con la activa participación de los jóvenes club de computación, salas de televisión, casas de cultura, así como pequeños espacios en las comunidades. Dedicado al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución, para la etapa estival se garantizan los recursos, a pesar de la compleja situación económica del país, con el propósito de realizar un verano donde la prioridad es la recreación de la población durante las vacaciones. Jorge Luis Ríos, en directo.